Música Siempre he creído en la persona, más que, bueno, creo, a medida que me voy haciendo mayor, creo todavía más en la persona, en la capacidad que tiene la persona para hacer lo que quiera, lo que quiera, lo que quiera, todos somos capaces de hacer algo. Lo que pasa es que hay que averiguar qué es lo que somos capaces de hacer. Yo todavía no te creas que lo, que no creéis que lo tengo muy claro. Años en Inglaterra, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, pues que marido en Alemania, con lo cual, oye, no lo domino el inglés, pero ya le dije a mi padre, me solucioné la vida. Música Me llamó para que hiciéramos un papiño, un muñeco para presentar los dibujos animados y se me ocurrió que como yo había hecho marionetas y teatro durante cinco años y sabía cómo funcionaban los muñecos, pues entonces hacer un guión. Ay, que fui a la tele y me fui con mi muñeco, que era así de grande, con un traje de mi crío, que tenía cinco o seis años, y entonces llevé los guiones. Música Música ¿Habrá que buscar a un guionista? ¿Qué? Música Yo, sí, lo que puede hacer este muñeco y lo que no puede hacer, así que aquí tengo unos guiones. Contrataron de guionista, de directora guionista y para hacer la serie. Empezamos haciendo cinco minutos, acabábamos haciendo hora y media diaria. Durante cinco años estuvimos trabajando en la ETV y me echaron, al cabo de cinco años me echaron porque dijeron que mis programas eran obsoletos, no han hecho nada mejor desde entonces, ahí están. Quería que fundarse una empresa, pero yo no quería fundar una empresa, una productora. Y las productoras significan amigos. Y a mí no se me ocurrió jamás regalarle una caja de champán a nadie el día de Navidad. No estuve haciendo alcanero, aprendí a dirigir un equipo, aprendí a hacer programas de televisión, aprendí a grabar, a montar, a hacer fin lo que hubiera que hacer. Volví a casa y volví a las traducciones, otra vez. Me puse a hacer otra vez traducciones de tropellería, pero tan aburrido. Y entonces fue cuando hice una apuesta con un amigo de que era capaz de escribir una novela. Y me dijo el amigo, no. Y le digo, jajaja, ¿de qué vas? Apostamos. Y escribí la novela. La novela fui capaz de empezarla y acabarla, que ese es el mérito. Ese es el mérito, porque empezar voy a contar una historia y tal, pero a la página 20 dices, ¡pof! se acabó. Algo que no va a funcionar, ¿para qué perder el tiempo? ¿Qué voy a estar? Yo mandando la novelita para que me digan que no, que no vale, que ¡ay, qué coña! Pero sí es cierto que aprendí a hacerlo, es decir, aprendí a empezar y a grabar. Y dije, pues me voy a escribir otra. Esa segunda la pasé a los amigos y los amigos, que tienes que mandar, que tienes que mandarle. Una me dijeron que la demasiado gorda, que le quitase hojas, y yo dije, ya. La 45, ¡ras! La 128, ¡ras, ras, ras! La 313, venga pa' acá el libro. Otros me dijeron que estaba muy bien, ¡ay, pues sí, muy bien, muy bien! Pero no entraba dentro de su línea editorial. El tercero a la que le mande me dijo que la novela histórica no tenía ningún futuro y que no la pensaba ni leer. Cada vez que lo encuentro le digo, ¡oh, pabá! Era una actividad que me encantaba. Era Dios, yo podía construir, crear a mis personajes, hacerlos como me dieron la gana. Los podía enamorar, hacerles sentir, hacerles pensar, hacerles hablar, y ¡pum, pum! ¡Ah, ya la lo mato, no! O sea, ¡yos! Bien, entonces, bueno, por fin consiguieron publicarme y sin marketing y sin nada, la novela se fue vendiendo boca a oreja. Adiós, muy buenas. Adiós, adiós. Adiós. Muchas gracias. ¡Mierda! 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 Gracias por ver el video.